La violencia criminal contra ediles y concejales en México resulta alarmante, no solo por el hecho sino por la forma en que se llevan a cabo. Las cifras que manejan diferentes estudios y reportes posicionan a México como uno de los países con el mayor registro de violencia política. El programa Justicia en México de la Universidad de San Diego ha logrado documentar al menos 264 políticos locales que fueron víctimas de homicidio doloso entre el 2002 y el 2019. Por su parte, la revista Alcaldes de México señala que de 2006 al 2018 se registraron 134 homicidios de alcaldes, entre ediles en funciones, electos y exalcaldes. 49 de ellos fueron privados de la vida durante el sexenio de Felipe Calderón y 85 en el mandato de Enrique Peña Nieto. De estos, 59 pertenecían al PRI, 32 al PRD, 19 al PAN y 24 militaban en otros partidos políticos. El último hecho violento registrado en contra de alcaldes que ponen alerta a las autoridades fue el asesinato del presidente municipal de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro, a bordo de su unidad de motor hallado con varios impactos de arma de fuego al interior de la comunidad. Con el homicidio de Leobardo Ramos, el pasado 4 de febrero ya suman 11 alcaldes y alcaldesas asesinadas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo revela el último recuento de violencia política en México de Etele Consultores, de los cuales cuatro se han registrado en Oaxaca, dos en Veracruz, mientras que Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Michoacán y el Estado de México un homicidio respectivamente. Oaxaca, al igual que sexenios anteriores, sigue encabezando las estadísticas de asesinatos alcaldes. El primero de los cuatro homicidios registrados en la actual Administración Federal se registró el primero de enero de 2019. Alejandro Aparicio Santiago, alcalde de Morena, Portlagiaco, fue baleado en compañía de su cabildo, horas después de rendir protesta. El 16 de agosto, la presidenta municipal de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos y el coordinador de seguridad Hugo Castellanos Ortega fueron asesinados a balazos en un paraje ubicado en Santa Rosa, Tututepec, en la región de la costa. Arturo García, Velázquez, presidente municipal de Jalapa de Díaz, así como el síndico Javier Terrero, murieron por heridas de arma de fuego en un atentado dentro de las instalaciones del DIF municipal. Dos meses antes, había sido detenido en su casa por portación sin permiso de armas de uso exclusivo del ejército, siendo liberado una semana más tarde. El hecho más reciente en Oaxaca fue el ya mencionado presidente municipal de Chahuites, Leobardo Ramos Lázaro, esto dentro de un proceso electoral donde está en juego 153 alcaldías. Con imágenes de Alvin Oropesa, Meganoticias, Noé Nolasco.